Bienvenidos a una nueva práctica de masaje escolar. Para esto buscaremos un lugar cómodo. Antes de iniciar te invito a buscar un lugar cómodo. En este mismo momento vamos a trabajar con nuestra respiración. ¿Estás listo? Ahora cierra tus ojos. Primero debemos tomar aire por la nariz. Y luego debemos soltar el aire lentamente por nuestra boca. Comencemos. Primero debemos soltar el aire lentamente por nuestra boca. práctica? Antes de iniciar, no olvides pedir permiso a quien le harás el masaje. Hola, hoy día tenemos una nueva sesión de los masajes y aquí estamos con mi compañera y con Antonia Zupeluche. Y lo primero que ella deberá hacer es pedir permiso y lo hace mirando a los ojos. ¿Me das permiso para hacerse los masajes? Ok, muy bien. Y el primer masaje que va a realizar mi compañera será anteojos y consiste en colocar ambas manos en la espalda de Antonia y empezar a hacer los círculos. Muy bien y esto lo repite algunas veces. El siguiente masaje que consiste en sacando el chicle. Debes colocar una mano en la frente de Antonia sin cubrirle los ojos y la otra en su cuello y comenzar a hacer movimientos como si le estuvieras sacando el chicle. Ahí vamos. Ok. y el siguiente masaje es amasando para ello utilizarás la yemita de tus dedos, la colocarás en los hombros y empezarás a amasar los hombros de Antonia. Muy bien. Ahí vamos repitiendo y haciéndola algunas veces. y para finalizar debemos agradecer compañera le mira a los ojos y le dice gracias por haberme dado la oportunidad de haberte hecho los masajes y ahí terminamos te invitamos a practicar estos masajes con algún miembro de tu familia. Hasta la próxima que quí ha ha